Hola, mi nombre es Susana López, tengo 34 años, estudié Psicología en la WIC en la Ciudad de México, voy a cumplir 5 años dentro de la organización y actualmente soy gerente de Recursos Humanos para la Oficina de México y Colombia. Trabajo principalmente como responsable de Recursos Humanos implica desarrollar el departamento y mi principal objetivo como Recursos Humanos es hacer de RH un área estratégica que ayude para el cumplimiento de los objetivos de la organización. Me gusta que Voloré Transporta Logistics es una empresa que te deja tener mucha apertura para aportar nuevas ideas y lo que más me gusta y lo que más me encanta de mi trabajo es ver que la gente cada día es más contenta y está más satisfecha de trabajar con nosotros y que agradece al final del día las acciones que vamos implementando tanto en México como también ahora en Colombia. Desde el inicio hasta el día de hoy estoy convencida de que Voloré Transporta Logistics es una empresa con una alta calidad humana, es una empresa que se preocupa mucho por sus empleados, por sus colaboradores, desde el management hasta todos los niveles en la calidad humana se puede reflejar. Innovación porque a Voloré Transporta Logistics le gusta constantemente seguir desarrollando mejoras en sus servicios. Respeto porque es una empresa con multicultural, donde tenemos empleados de todo tipo de nacionalidades, el respeto hacia los demás es fundamental, es uno de nuestros principales valores como organización. Satisfacción, lo que hace que internamente nosotros como Recursos Humanos también trabajemos en buscar la satisfacción de los empleados para mantenerlos felices en su lugar de trabajo, su ambiente de trabajo y siempre puedan dar lo mejor de sí para los clientes. Nuestras principales fortalezas como organización dentro de Voloré Transporta Logistics considero que es una empresa que busca mucho el crecimiento de sus colaboradores. Dentro del sector es una compañía que se preocupa mucho por desarrollar planes de carrera, crear oportunidades a sus colaboradores y eso es algo que es muy importante también para nosotros, así como el generar un buen clima laboral. Gracias por ver el video.